Y bueno, hace un momento cuando estábamos platicando de la escasez de agua en toda la República Mexicana, le comentaba que se había percibido un micro sismo en algunas zonas de la Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica, pero en las redes sociales se están dando cuenta precisamente de cómo se sintió en la zona poniente de la ciudad y finalmente también aquí hay un post de ex de Martí Bates, el jefe de gobierno, se percibieron dos micro sismos en Álvaro Obregón y Benito Juárez, estamos recabando información, al momento no se han reportado daños, seguiremos informando, me están diciendo que también en la alcaldía de Coajimalpa se sintió de forma fuerte y nuestro querido Pascal Beltrán creo que también lo sintió, ¿no? Por lo que estoy leyendo en su cuenta de Aex.